Este jueves 18 de enero se celebra el siguiente partido de la Copa Libertadores aquí en Barranca Bermeja. Este torneo, el cual cuenta con jugadores locales e incluso de otros municipios, da muestra del interés de la ciudad por el fútbol. Realmente es un torneo muy importante de la ciudad, es un torneo que llama mucho la atención por el motivo de que estos equipos, pues cada equipo representa un club deportivo de la Copa Libertadores. Entonces es muy interesante, este torneo se juega los días jueves desde las 7 de la noche, sábado y domingo. Y la verdad que hasta ahora ha sido un torneo muy parejo. En el momento pues el que va liderando la tabla es Atlético Nacional con 19 puntos, le sigue Nublense con 16 puntos, y después le sigue Peñarol con 15, pero bueno, ahí todavía está la pelea porque realmente apenas estamos dando la batalla y esperando aquellos equipos que todavía están interesados en seguir jugando y estamos ahí dándole. José Quiroga, organizador del evento deportivo, comenta cómo ha sido la participación y se alegra de la acogida que ha tenido el torneo. Bueno, hasta ahora una buena participación, la verdad que tenemos 14 equipos participantes, el cual pues hasta ahora ha sido un éxito total. Tenemos un equipo de nuestro vecino municipio que es John Do. La verdad que este equipo siempre ha participado, siempre ha sido finalista y esperamos de que estos equipos pues se mantengan así y llegar a una gran final y tener un buen juego como se ha venido haciendo en todos estos dos días. Asimismo, comparte el precio de premiación para los campeones y lo que van a recibir cuando acabe el evento. La premiación ya está prácticamente lisa, garantizada, la verdad que es una buena bolsa de premios. Para el campeón tiene sus respectivos trofeos como el estilo de la Copa Libertadores, para el segundo tiene sus medallas y el tercer y cuarto puesto también tienen su premio en efectivo. Igualmente el goleador y la valla menos vencida. Quiroga invita a los interesados a asistir al siguiente partido en la cancha sintética de Barranca Bermejo.